Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas tardes, New York, buenas tardes, New Jersey, buenas tardes. Con Ericko, comienza el toque de queda de lunes a viernes, la verdad hablada por el día 14 de Óptimo, Canal América, la revolución de la televisión. Buenas tardes, mi República Dominicana, que nos están viendo por TVO, la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. Canal 58 de Altís y 68 de Claro. En todo el territorio nacional, por el 1-14 de Telecable Wynn. Y en San Francisco de Macorís, por el 3-07 de Telenol. No hay para nadie en la República Dominicana, norte, sur, este y oeste, con la verdad hablada. Saludos a mis amigas y amigos del mundo, sí del mundo, que nos están escuchando por Defrente Radio.com, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Primero, primeramente pedirle a papá Dios que me dé mucha fuerza espiritual, mucha, mucha, mucha tolerancia, pero sobre todo mucha humildad para poder llevar a cabo este proyecto televisivo. Comienza el toque de queda, de lunes a viernes, la verdad hablada. Paso inmediatamente al departamento de prensa. Hoy es viernes, Alesa, y el cuerpo lo sabe. Ahí están Don Jorge Rodríguez, Don Víctor Jiménez, y la siempre carimática Alesa Castillo, que lo viernes no será por nadie con los titulares. Adelante, Alesa. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. El doctor Yomare Polanco pide al presidente Luis Abinader hacer uso de medios de inteligencia para combatir inseguridad en los barrios. Gobierno de República Dominicana, desmiente acuerdo para regularizar haitianos ilegales. Haití dice, acordó con Abinader para regularizar a los haitianos en República Dominicana. República Dominicana y Estados Unidos, acuerdan cooperación en material laboral. La tasa de inflación en Estados Unidos, escala hasta el 8,6%. En Santo Domingo, los contagios de COVID-19, con tendencia en la República Dominicana. En Santo Domingo, habrá nuevos implicados en caso Medusa, anuncia el director de la Procuraduría de la Corrupción Administrativa. En Constanza, un muerto y dos heridos en disputa de pandilleros. En Santo Domingo, gobierno dice, ha sacado de las calles 2.4 toneladas de droga. Estados Unidos reconoce gobierno de República Dominicana, por lucha contra el narcotráfico. En Santo Domingo, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, Ben Delincuencia está desafiando a las autoridades. En Los Ángeles, Abinader se reúne con la vicepresidenta de los Estados Unidos. En Santo Domingo, Banco Central dice, mayo fue mes con menor inflación desde octubre del 2021. En Santo Domingo, vicepresidenta coordina labores en Ministerio de Medio Ambiente. En Santo Domingo, la Junta Central Electoral, crea unidad que sancionará infractores de leyes electorales. En Santo Domingo, Miguel Vargas exhorta a Abinader, a borde crisis a Haití en Cumbre de las Américas. Tres muertos en un nuevo tiroteo masivo, en los Estados Unidos. Bonderleyen y Papa Francisco, piden final de guerra en Ucrania. Estados Unidos espera ola de calor extremo, más mortífera que los huracanes. República Dominicana, participa en el Campeonato Mundial de Vólibol de Playa. En Nueva York, Dominicana Diana Reina aspira a vicegobernadora. En Chile, apresan dominicanos robaba celulares en bicicleta. En Nueva York, Consulado de República Dominicana participa en actividades comunitarias de verano. ¡Bien, señores! ¡Bien, señores! ¡Cuántas informaciones! ¡Cuánta noticia! ¡En cuestiones de minutos! ¡Wow! ¡Vamos inmediatamente, producción, al comentario de la noticia! ¡Adelante! Polanco pide a Abinader hacer uso de medios de inteligencia para combatir la inseguridad en los barrios. Bueno, yo quiero felicitar al doctor Yomar Polanco porque ha trascendido esa información y ya ahí en La Puya se utilizaron algunos individuos del mismo barrio, la policía, para combatir la delincuencia. Así que yo creo que el doctor Yomar Polanco está haciendo un gran aporte y eso es lo que debemos de hacer, buscar soluciones y ayudar al presidente Luis Abinader. Muchas gracias, doctor Yomar Polanco, seguimos, seguimos, que más tenemos, Haití dice, acordó con Abinader regularizar a los haitianos en República Dominicana. Yo no sé por qué el presidente Abinader pierde su tiempo en reuniones con esta gente de Haití, gente que son mentirosas, irresponsables y todas las cosas las distorsionan. Hoy tuvo que salir el presidente Abinader a mentir eso, que él no, que él no acordó eso con los haitianos. Presidente, por Dios, eso se resuelve muy fácil, se lo he dicho siempre. No se reúna ni haga ningún tipo de compromiso con esa gente de Haití, porque siempre lo van a hacer a quedar mal, porque no tienen seguridad ni palabra. Y lo de ellos es ponernos al ridículo a nosotros. Hoy tú tuvimos que desmentir eso y ellos dieron esa declaración en todas las prensas internacionales y eso le hace un gran daño a usted. Yo creo que lo mejor, presidente, es no reunirse con esa gente de Haití. Es perder tiempo y perder que su palabra ande andando por ahí en boca de su haitiano, que cada vez que le dicen una cosa lo distorsionan. Bueno, seguimos. Yo creo que no debe salir de experiencia al presidente Abinader, pero él siempre presidente buscando y tratando de ayudar y buscarle solución a algo que no tiene ni pie ni cabeza. Señores, miren, negociar y hablar con Haití es perder su tiempo. Haití no tiene un estado de derecho ni tiene absolutamente nada. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Producción. República Dominicana y Estados Unidos acuerdan cooperación en materia laboral. Con esa gente se puede conversar con el presidente John Biden, con la vicepresidenta de Estados Unidos, porque nunca van a salir los funcionarios de este país a decir una cosa por otra. Nunca. Son gente responsable y apegado a la verdad. Porque aquí no, aquí no se miente. Sinceramente se lo digo en esta nación y el americano principalmente blanco. No es muy dado a hablar mentira. No es muy dado a hablar mentira. Con esa gente se puede uno perder su tiempo y reunirse, pero con lo haitiano. No, hombre, presidente, por Dios. Ahí no. Seguimos, seguimos. Oh, no, Abinader, no. No, la tasa de inflación de Estados Unidos escala hasta el 8.6. Oigan bien, eh. Oigan cómo andan las cosas en esta gran nación. En República Dominicana se espera que por lo menos suba 12. Allá ustedes saben si aquí se está esperando 8.6 de inflación. ¿Qué le vamos a dejar a la República Dominicana, a los países pequeños de Latinoamérica? Seguimos, seguimos. Bueno, que más tenemos los contagios de la COVID-19 con tendencia a la baja en República Dominicana. Vamos a ser responsables, señores. ¿Qué es lo que baja? Tres menos. Oye, Víctor, tres menos que ayer. Ya hay que baja. Oye, pero no, porque fueron 543, bajó a 537. Creo que son 8 o 5 o 6 casos de diferencia y ponen en estos periódicos tendencia a baja. ¿Tú no crees que han bajado 300, 400 casos? Ay, santísima. Estos comunicadores, estas informaciones como la dan, caramba. No defiendan el gobierno así, con ese tipo de chuchería y hablándole mentira a la gente. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Habrá nuevo implicado en caso Medusa, anuncia el director del PECA. Señores, esta gente, los abogados del procurador, dijeron que ya iba para afuera porque el PECA, la procuradoría no estaba, el Ministerio Público no estaba preparado con todas las pruebas para ese caso. Y dijo Camacho que no, dice Camacho que al contrario, hay más peje, hay más peje gordos, metidos en el caso de ahí, que van a llamar más gente. Bueno, pero lo que yo quiero es, y ahí yo estoy, no estoy muy de acuerdo con el Ministerio Público. Estos casos hay que darle para adelante ya. No yo puedo seguir esos casos, extendiéndolos y cosas. No, 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 vamos, pa, 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 preso, busquen los cuartos que se robó y vámonos. Ya no se puede estar con tanta ñoñería porque entonces eso confunde a la gente. Yo creo que estos casos, el Melusa, el Antipulpo, ya esto tiene que, ya van casi para dos años, ya tienen que empezar a cortar cabeza el Ministerio Público. Es mi opinión. Si dejan eso para el año que viene, se va a ver como un ataque político. Porque ya es un año preelectoral y no va a tener el efecto en la población. Así es que mi consejo es que eso se resuelva rápidamente en este año, señores. Que eso no llegue a septiembre de este año. Esos casos que tiene el Ministerio Público. Los que son culpables que presente toda esa prueba que ya obtienen. O tienen demasiada prueba. Entonces, ¿qué es lo que están dándole larga a eso? Eso es peligroso. Seguimos, seguimos. Que más tenemos con tanza un muerto y dos heridos en disputa de pandilleros. Bueno, eso no está fácil. Le están dando para abajo a las pandillas y a los pandilleros. Bueno, eso es lo que ustedes le pidieron en este programa. En manos duras y a cortar cabeza. Así es que, quiera Dios que nos mantengamos firmes y apoyando al presidente y al jefe de la policía. Al amigo Ten. Porque no está fácil la delincuencia. No está fácil en la República Dominicana. Voy a hablar de eso hoy. Vamos a ver televisión, esas imágenes. Tenemos un video de eso. Adelante, producción. Iván, ¿cuál es la situación que he encontrado ahora? Tú sabes, como es una investigación en curso, no me permiten revelar ninguna información. ¿Es cierto que hay un punto de droga que vaya abajo? No puedo revelar ninguna información. Mi nombre es Elías Ferreira. Soy del barrio de Los Pinos. ¿Vale de aquí? Sí, yo tengo un colmado aquí en el barrio de Los Pinos de Juantavera. Y esta gente ya no tienen a jugo. Vea, eso lo recogí yo después del tiroteo que hubo aquí. Que mataron una gente y dos heridos. Hay un video de un haitiano que venía de trabajar y lo hirieron al haitiano. ¿Por qué? Porque la policía solamente viene a recoger su cuarto. Desde que recoge su cuarto se va. La comunidad ya está cansada de decirle a la policía. Y ellos vienen, hacen un hallante que están trabajando y se llevan a los pendejos. Y dejan a los delincuentes, los dueños de puntos de droga, los dejan ahí como si nada. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Manolín Rosado, Victoria. Tengo dos casitas, tengo yo aquí. Tengo cuatro nietos aquí. Que no pueden salir casi porque... Vea, todo eso es punto de droga. Vea, hubo muertos. Hubo más de cien tiros. Y entonces, aquí está la gente de la NCD, los que están buscándose su cuarto. Que uno lo denuncia. Y los que se ponen en contra de los dueños de puntos de droga. Que regozo que le den una pedra. Que aquí no se está haciendo el trabajo. Aquí lo que les gusta de la NCD es coger su cuarto. ¿Y está el lombito que viene aquí de la NCD? Dios, cada rato vienen aquí porque ellos vienen y hacen un allanamiento y hacen un aparataje. ¿Y no hay llante? Una llante y dejan la casa ahí, vea, aquella casita de blo, es del punto de droga. Vea, esa la están haciendo ahí, señora, para el punto de droga. Aquí vienen y hacen un allanamiento y ya no tienen a jugo. Y si me pasa algo, yo tengo por mi vida. Porque esos dueños de puntos de droga son más poderosos que hacen hasta aquel presidente que mandan a golpear a cualquiera aquí. Porque la justicia de contancia está vendida con ellos. Y estamos en peligro, nosotros la comunidad entera estamos en peligro. Porque tenemos niños chiquitos aquí, ya tú sabes, hay mucha gente aquí, hay demasiada gente aquí. Estamos en peligro. Yo soy una señora que soy sola. Vivo sola, pero vivo en el peligro. Porque me pueden hasta abrir la puerta a una hora de la noche y hacerle cualquier daño a uno aquí. Porque esa gente viene aquí de esa hora de la noche. Pero ya tira el tiro. Y uno ya no se soporta aquí. Entonces tienen que ver lo que hagan con nosotros. Queremos ver cómo se resuelve esto. Porque principalmente nosotros los que tenemos niños, estamos en peligro. Y estamos en peligro también con nuestra vida. Y ya, ya, demasiado con esta gente le hemos aguantado. Claro, se ha salido de control. Ya, no aguantamos más. Ya, ya, queremos que hagan algo las autoridades aquí. Yo vivo aquí. Y entonces ellos tienen su puto de droga ahí atrás. Y uno le dice que se vayan de ahí. Y a veces hablas hasta con el jefe. Y ellos no se quieren ir. Y ellos paran ahí el día entero y la noche. Y uno tiene hasta miedo. Porque vea dónde viven, a dónde duerme la niña. Y mire, vea que uno hasta miedo tiene. Vea, de que un tiro pueda pegarse a un niño de eso. Y esa gente, de ahora momento, es un tiroteo. Tiene uno que levantarse de la cama. Vea hoy yo cocinando. El esposo me un atadijo incluso. Apague esa comida y vámonos para allá abajo. Para donde la, para donde su mamá. Porque con ese tiroteo a esa hora. Y los niños estaban aquí toditos. Y incluso hasta los de los vecinos. Bueno, no está fácil la cosa. No, no está, no está fácil, no está fácil. ¿Eh? Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir con el mismo plan. Con mano dura. Con eso. Porque cada día la cosa se está empeorando. Yo tengo que decirle algo ahorita. Al ministro de Interior y Policía. Y a la gente del PLD. ¿Cómo que se tiene que ir haciendo este tipo de cosas? Porque no está fácil la delincuencia. No, no, no. Todavía la cosa. Ellos siguen en su buena. Haciendo y atracando. Y no, no sé, no sé. Todavía ha ido cayendo un lote de banda. Pero sigue, sigue la cosa. No anda bien. Seguimos, seguimos. Producción. ¿Qué más tenemos? Estados Unidos reconoce. Gobierno de República Dominicana. Por lucha contra el narcotráfico. Si esa gente reconoce en el trabajo. Porque en verdad. Como dice el presidente Abinader. Él no lo está haciendo solo. Allá está la DEA. Y hay un sinnúmero de organismos de aquí. Trabajando. Conjuntamente con la inteligencia. Y el departamento de droga de la República Dominicana. En cada uno de los operativos. Ahí está metido la DEA. De los Estados Unidos. Que ahí no pueden venir con disparate. Esta gente de la DNCD. Ni nadie. Usted sabe cómo son los americanos. Los americanos no cogen cortes. Ni están hablando mentiras. Ni aceptan vagabundería. Seguimos, seguimos. Que eso es lo que tiene que establarse en la República Dominicana. Los Ángeles. Abinader se reúne con la vicepresidenta de los Estados Unidos. Excelente presidente. Muy buena reunión. Y se mantuvo firme. Tengo informaciones que el presidente fue conciso y preciso. Tanto con el presidente John Biden. Como con la vicepresidenta. Sobre la problemática de la República Dominicana con Haití. Y el problema que está produciendo la guerra de Ucrania. En la República Dominicana. Porque yo se lo dije a ustedes. Se lo he dicho muchísimas veces. El presidente lo repitió. La mucha materia prima. Que se usan allá para la varilla. Son de Ucrania. Y la situación se le está poniendo bien difícil a la República Dominicana. Con ese sentido. Porque tienen que estar buscando. Materia prima. Por otro lado. Principalmente para la varilla. De la construcción. Seguimos. Seguimos. Producción. Que más tenemos. Vicepresidenta coordina labores. El Ministerio del Medio Ambiente. Ya están tirando ahí. Que van a poner. Vamos a esperar señores. Yo no tengo información. Que van a poner que la hija de Miriam Hermann. La que está en Cultura. En Medio Ambiente. Presidente no puede seguir con eso. Nombrando tantos familiares. Se lo digo al presidente. Tantos familiares. En diferentes instituciones públicas. Eso no es. No es bueno. No es bueno. Hay muchos compañeros. Valiosos. Preparados. ¿Entiendes? Que han hecho su trabajo. Yo no creo que se debe estar poniendo. Miembro de una misma familia. Eso se criticó mucho con el PLD. Y no podemos estar nosotros repitiendo eso mismo. Así es que yo creo que. Se debe de buscar. Que ahí hay muchas personas. Conocedores del medio ambiente. Y bueno. En la República Dominicana. Hay gente seria. Y responsable. Y no seguir con este. Cookie clan. De familiares. Que la hija de fulanito. Más el hijo. Más la prima. De una sola familia. Yo creo que. Hay muchas personas valiosas. Que pueden ocupar esa posición. Es mi opinión. No sé. Es un comentario que han dicho por ahí. Pero. Uno. Tiene que. Aquí estamos para orientar al presidente. Para ayudarlo. Para que no haga las cosas. Para que no se busque crítica. ¿Entiendes? Yo le recomiendo. Que eso de estar nombrando. Que los hijos. Que las hijas. De la misma gente. Que ya están en el gobierno. Eso no es saludable. No es bueno. Seguimos. Seguimos. Y ya no se pueden cometer errores. Porque venimos con una relación. Y todas esas cosas. Se las pueden tirar a uno. En cara. Y los mismos compañeros. Se pueden disgustar. Seguimos. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Estados Unidos. Espera. Ola de calor. Extremo. Más mortífero. Que los huracanes. Bueno. Oigan eso. Vamos a ver. ¿Qué dice Estados Unidos? Con esta ola de calor. Que se espera. En este verano. Muy peligroso eso. Adelante. Ola de calor. Extremo. En el suroeste. De Estados Unidos. En los próximos días. Se esperan temperaturas abrasadoras. De más de 43 grados centígrados. En ciudades. Como Phoenix. Las Vegas. Y Palm Springs. En California. Los meteorólogos. Advierten. Del peligro. De este calor. Excesivo. Que causa más muertes. En el país. Que los huracanes. Inundaciones. Y tornados juntos. Pues bien señores. Bueno. Ahí ustedes vieron. Prepararnos. ¿Eh? Mucho líquido. Está en las afueras. Si no tiene que salir. No salga. Porque. Esos calentones. No van a ser fácil. Así es que. Manténganse bajo aire acondicionado. Coja para los centros. ¿Eh? Ya la persona mayor. Como hace don Pedro. Que se va para el centro. A jugar dominó. Con todos sus aliados. Don Pedro Aguiar. Y ahí hay su aire. Y sus cosas. Eso es lo que tienen que hacer. Si no tienen. Si se va la luz. Pues ya que se va la luz. Cuando hay mucha. Eh. Todo eso va a ir prendido. Todo eso es lo que hacen. Que se vayan para esos centros. Las personas mayores. Que en esos centros. Siempre tienen buen aire acondicionado. Cuidarnos. Cuidarnos. Y mucho líquido. Mucho líquido. Seguimos. Seguimos. Producción. ¿Qué más tenemos? Chile. A presa dominicano. Ay. Bien. Santísima. Dios mío. Dios mío. Robaba celulares. En bicicleta. Susana. Todo lo que se llama. Y a Chile. A poner país por debajo. Dios mío. Tanto dominicano bueno. Y tantas cosas. Pero esa cosa no. No tumba un poco el pulso. Uno. O dos. O tres personas. Dañinas. Después yo creo que somos personas buenas. Trabajadoras. Vamos. Vamos. Vamos a Chile. Y a ver. ¿Cómo se robaba este muchacho estos celulares allá en Chile? El sujeto podríamos catalogarlo así. Tal cual. Es un individuo que se dedicaba todos los días a robar celulares en la esquina de Alameda con Portugal. Frente a la casa central de la Universidad Católica. Ustedes lo están viendo en pantalla. Es realmente increíble con la facilidad que quita los teléfonos de la mano. Cuando uno está observando si le llegó algún mensaje o están conversando. Rápidamente extraía el teléfono y se iba en su bicicleta. Lo hizo tantas veces. Alrededor de 15 están estudiando los efectivos de la primera comisaría. Que en algún momento los vecinos de ese mismo sector que habían denunciado. Dijeron este llega siempre a la misma hora así que lo vamos a grabar. Y lo esperaron con el celular. Y lograron este registro que ustedes están observando en pantalla. Ya habían dos efectivos de la primera comisaría listos y dispuestos para atrapar a este delincuente. Y lo consiguen. Siempre hacía el mismo recorrido. Se daba la vuelta de reconocimiento. Alcanzaba a las víctimas. Le robaba el celular. Y se iba hacia la calle Lida al paso bajo nivel. Muy cerca del hospital de la Universidad Católica. Y después se perdía el rastro. Bueno. Ahí lo esperaron. Y ahí lo detuvieron. Y se consigue entonces capturar a este sujeto. Que como decíamos habría protagonizado cerca de 15 robos de esta misma especie. Imagínate la impotencia cuando la gente no comienza a seguir en esa bicicleta grande. Y con la velocidad que alcanzaba perdían el celular nomás. Y ahí se quedaban. En este caso una de las personas recuperó su celular. Es increíble la desfachatez. Nosotros decíamos temprano que era como los leones cuando van viendo a sus víctimas. Se dan la vuelta. Calculan y listo. Realizan la casa. En este caso de los celulares. Es un... Bueno señores. Yo les digo. Desde que a veces uno tiene que... Caramba. Poniendo tanta gente buena. Que salimos a trabajar y a poner el alto a la República Dominicana. Dos o tres bandidos estos. También así están en España. En Madrid. ¿Eh? Y aquí en Nueva York. También en Elbron. Dos o tres señores. Pero miren el 90% de nosotros somos gente buena y trabajadora en cualquier parte del mundo. En Nueva York todos los negocios. La mayoría son de gente. Son de nosotros. La bodega. Los talleres de mecánica. Somos los que más pagamos impuestos en Nueva York. Somos nosotros los dominicanos. Pero dos o tres. Siempre. Nunca falta un... Dicen como una mosca dentro de una leche. ¿Se ha visto? Bueno. Seguimos. Seguimos. Estas son las moscas. Y aparecen en el vaso de leche. Dirigente del PLD. Ven delincuencia. Está desafiando a las autoridades. De eso vamos a hablar hoy. Ahorita. De ese ver el tema. De esta gente. Que creen que uno no tiene memoria. ¿Eh? Pero ustedes me tienen a mí aquí. Tienen la verdad hablada. Para recordarle a esta gente. Porque esta gente. Tienen unos picos. Y una manera. Y una cosa. Que el que no. Tiene su prueba con ellos ahí al día. Y se lo va desmontando ahí mismo. Convencen a cualquiera. Estos peleadistas. Y es un país. Que no tiene memoria. Tengo que reconocer. Los dominicanos. No tenemos memoria. Somos como olvidadizos. No olvidamos. Hay que estarle recordando la cosa. Cuando viene a ver. Se crea una confusión grandísima. Y vuelve y se engancha el PLD en el poder. En el 2024. A base de mentiras. Y de engaños. Y de cosas. Porque. La verdad que. Yo. No confío mucho. En un pueblo. Que olvida rabia. Y mire cuando. Yo pensé. En el año 1978. Cuando yo estaba iniciando. Mi quehacer es político. Cuando ganó don Antonio. Yo dije. El PRD se va a convertir en el PRI de México. Va a durar 30 años en el poder. Más nunca vuelve Balaguer. Yo lo decía eso. Con todo mi conocimiento. Y con argumento. Sólido. Y lógico. Y me equivoqué. Me equivoqué. En el 86. Volvían a votar por Balaguer. Los dominicanos. Y duró 10 años más gobernando. Y digo que estaba ciego. Que no esto. Le digo todo al pueblo. Y como quiera votaron por él. Oiga eso. Una gente decirle. Yo estoy ciego. Yo no. Y así votaron. Y duró 10 años gobernando más. El pueblo dominicano. Entonces. A mí no me sorprende. A mí no me sorprende nada. Nada de nuestro pueblo. Pero. Yo sé que ahora que. En aquella época. No tenían. Estos aparatitos que tenemos ahora. No tenían nuestro internet. ¿Eh? No tenían todas estas cosas. Importantes. Que están ahí. Que ahora no se puede hablar mentiras. Porque toda la cosa uno lo guarda. O sea. Ahora estamos mucho mejor. Y yo sé que esa juventud. De la República Dominicana. Caramba. Que estuvo protestando ahí. Frente a la bandera. No se puede dejar confundir. Y es la mayoría. Yo confío en esa juventud. Porque. Lo viejo. Boisean a Baraguelo otra vez. En el 86. No gobernó 10 años más. O sea. Ahí puede pasar cualquier cosa. Ahora esa juventud. Esa juventud no. Esa juventud está clara. Precisa y concisa. Vamos comerciales. Y vengo con el tema. Ese de. De montarle a los peleadistas. Eso de que están ahora. Hablando y diciendo. De la delincuencia. Y la cosa de este gobierno. Vamos. A comerciales. Y volvemos con ese tema. Hoy junto con el alcalde Eric Arden. Con la policía de la ciudad de Nueva York. Nuestro departamento de transportación que dirigimos. Está invirtiendo 4 millones de dólares. En una campaña en toda la ciudad. En nueve idiomas diferentes. En los medios sociales. Periódicos. Radio y televisión. Con un mensaje. Reduzca la velocidad. Y de esa forma estarán ustedes seguros. Los peatones. Y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar. Pero si atropella a alguien. Es espantosamente rápida. Conductores. Estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar. Reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. ¿Por qué decimos? Que somos peñagomistas. Que vamos seguro médico. A todos los dominicanos. Con más de 2 millones 300 mil nuevos seguros médicos. Ejantamente. Duplicamos las ayudas sociales. De 850 mil. A 1 millón 350 mil. Y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas. Que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado. Las acciones y la cobertura. De los comedores económicos. Y estamos también. Facilitando cada vez más empresas. Comercios. Para que haya empleo. Empleo digno para los dominicanos. Y para las dominicanas. Ese es un proyecto social demócrata. Ese es un proyecto peñagomista. En la República Dominicana. Presidencia de la República Dominicana. Por fin el Condado del Bronx cuenta con el salón de eventos. Más importante de los hispanos en New York. Barely Hills Manor. Un salón con todas las comodidades para bodas. Eventos sociales. Ruedas de prensa. Reuniones empresariales. Seminarios. Y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor. El salón de eventos más importante del Bronx. 1700 Giron Avenue. Bronx New York. Con el teléfono 718-400-9080. Beverly Hills Manor. Hola, soy Coco Cabrera. 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad. Tener un carro. Es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos. A la hora de ir a una cita médica. Un aeropuerto o otro lugar. Los servicios de First Class. Sus choferes son amables. Y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono. O usa su aplicación. Dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más. Yo recomiendo a todo el mundo. First Class. 212-304-1111. Nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos. Como unos ricos sándwiches con jamón hindúbeca y queso de papa derretido. Mmm. O unos ricos pinchos de salami. Mis preferidos. Y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos. Sibao Meat Products. Tradición de calidad. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana. Basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios. Entre ellos. Instalación y reparación de aire acondicionado. Electricidad. Inversores. Plomería. Pintura. Fumigación. Instalación de cámaras. Instalación de alarmas. Instalación de cerraduras inteligentes. Y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Instalación de alarmas. La avenida Rómulo Betancur. La avenida Rómulo Betancur. La avenida Rómulo Betancur. La avenida Rómulo Betancur. Pues bien, señores. Seguimos, seguimos con este programazo, Víctor. Vamos al comentario de hoy. Los peledeístas piensan que todos los dominicanos no tenemos memoria, sufrimos de amnesia, pero no, no todos sufrimos de amnesia. ¿Cómo va a ser, ponme ahí Víctor, que la dirigencia del comité político del PLD dice, ven delincuencia y está desafiando a las autoridades y está criticando con respecto a la delincuencia a este gobierno? Cuando yo diría que el 95%, el 95% de por qué en la República Dominicana tenemos esta delincuencia es culpa del Partido de la Liberación Dominicana, del PLD. ¿Por qué? Porque todos los programas que incrementó el Partido de la Liberación Dominicana, que se gastaron miles de millones de pesos para combatir la seguridad, ninguno, ninguno sirvieron. Todos fueron un fracaso. Y tienen que recordar aquella cuando estaba Franklin Almeida como ministro de Interior y policía, el fracaso total que tuvo lo de los Heidi Davidson y los motores que llevaron, comprar un lote de motores y de cosas para combatir la delincuencia, que eso resultó cero y se gastaron miles de mil millones de pesos y fue un fracaso total. Al contrario, se incrementó más la delincuencia. ¿Por qué? Porque cuando en la familia alguien o la cabeza anda mal, el cuerpo entero anda descontrolado. Entonces, un partido de la Liberación Dominicana en la cual la mayoría de esos funcionarios eran gente que todo el mundo lo vio, que no tenían absolutamente nada y se convirtieron de la noche a la mañana en multimillonarios con más dinero que los ricos tradicionales del país. Hay gente ahora mismo del Partido de la Liberación Dominicana que tienen más dinero que Corripión, más dinero que, bueno, Félix Bautista dijo que él desconocía la cantidad de dinero que él tenía. O sea, mire, lo digo así mismo, que él no se contaba. Y así podemos comenzar. Víctor Díaz Arrúa hizo una fiesta cuando acumuló 500 millones de dólares. Y seguimos y no terminamos. Entonces, ese mal ejemplo que vio el pueblo dominicano de gente que no tenían absolutamente nada. Hoy tú sabes lo que decía ahora el profesor que andaba en un motor, Jalame Camacho. Ese que está en la Cámara de Diputados, que su fortuna sobrepasa los 3 mil millones de pesos. Yo quisiera saber qué negocio, qué empresa puede producirle a una persona tanto dinero en tan corto tiempo. Eso es lo que se habla de 3 mil millones de pesos. Y ese es uno de los que menos tiene. Señores, eso no cabe en esta habitación. Eso es mucho dinero. 3 mil millones, 4 mil millones de pesos. Hay gente que tiene ahí, del Partido de la Comisión Dominicana, más de 20 mil millones de pesos. Son todos los cuartos del mundo. Entonces, esa juventud que vio eso, más los que denuncian que llegaron a la República Dominicana y los narcotráficos, narcotráficantes, que hicieron vida por más de 20 años con el Partido de la Liberación Dominicana, como en el caso de Figueroa Agosto, Arturo del Tiempo, Quirino y un sinnúmero de gente que hicieron dinero rápido en la República Dominicana y se hicieron los gobiernos del PLD, se hicieron los ciegos. Todo eso fue que en esos barrios, esos muchachos, empezaran a trabajar, a no querer trabajar y a bregar con droga y poner puntos de droga. O se olvidó que cuando estaba el gobierno del PLD, Vincho Castillo, como director de control de droga, dijo que en el país había 42 mil puntos de droga. Entonces, ahí hay que readicar la delincuencia, como lo dijo el presidente Luis Abinader en esta semana. De querer todo el mundo hacer dinero fácil en el país. Entonces ahora le van a venir a contar al país, ¡Ay, que la delincuencia está acabando y está desafiando al gobierno! ¡Ah! Tiene que combatirlo porque ustedes crearon eso. Eso lo encontró ahí, esa estructura mafiosa la encontró ahí el presidente Luis Abinader. Pero el PLD dice eso y tú no ves ningún dirigente del PRM que sale al frente de eso a demontar eso. Entonces el pueblo dominicano lo cree. Porque no salen a demontar eso. Yo no sé en qué están pensando. Los funcionarios, los ministros, la gente del PRM. Lo que están es empezar a hablar del otro. Y en joder al compañero. Y matar al compañero. Como mataron, un compañero mató a Orlando. Porque no lo dejó hacer vagamundería. En eso que están pensando, pero no desmontan. Eso hay que desmontarlo inmediatamente para que el pueblo no cree una vaina así. Porque ahorita el pueblo dominicano lo cree que el problema de delincuencia es de Luis Abinader. No, no es de Luis Abinader. Ustedes no pudieron con eso. O se olvidó cuando estaba el hijo de Pérsima asaltando banco en el país. Que Danilo estaba, ¿eh? Tenía diarrea Danilo Medina, asustado. Con esa delincuencia, atracando banco y cosas a mano armada. O eso se olvidó ya. Bueno, señores, vamos a ser claros. Vamos a ser responsables. Por qué decirle al pueblo. Yo le voy a poner a ustedes, porque yo me gusta hablarles con base. ¿Eh? Lo que le digo. ¿Eh? A Franklin Almeida. Un hombre que nunca debió morir. Que vino con la misma vaina que vino Chulo. Otro día de querer y que desarmar a la población. Tú vas a que ni piensen en esa vaina. Porque como está el país. ¿Eh? Como estos delincuentes que tienen AK-47 y están mejor armados, esos tigres de la calle. Que la gente. Entonces tú di que desarmarte, di que quedarte sin arma. Es para que te escribillen esos tigres que tienen chilena y todo. Y andan con UCI. Ese mismo tipo que mató Orlando. Andaba con una UCI ahí. Llénase ya de tiro. Eso es la realidad. Entonces yo quiero que... ¿Qué le dijo Freddy? ¿Qué le dijo Freddy a Franklin Almeida? Con respecto a la delincuencia. Póngelo ahí, Víctor. Para que ustedes recuerden. No se dejen confundir. Todos dominicanos que me están viendo en República Dominicana. No me dejen confundir. Porque cuando viene a ver... Así empezó Baraguer. Empezó que ustedes rompen a creer eso. Y a decir que la delincuencia, la culpa la tiene el presidente Luis Sabinadel. No es verdad. Es una delincuencia que viene de más casi 20 años atrás. Y ya le expliqué las razones. Vamos a ver qué decía Freddy Veragoy. Adelante, Evito. La delincuencia aquí hay que frenarla de alguna manera. O yo hago este llamado al país. Ármense. No le hagan caso al secretario de Interior y Policía, ni a la iglesia, ni a nadie. Ármense. Busquen pistolas, escopetas, flechas envenenadas, lo que sea. Porque la delincuencia nos está arropando. No hay seguridad en este país. Uno o dos delincuentes en mi habitación. En mi cumpleaños. En mi habitación. Y caerle a tiro a los guardiános. Entonces, señor secretario de Interior y Policía, mi querido hermano Franklin. Deja esa vaina de que van a recoger las armas y a la iglesia. Aquí hay que andar armado. Yo ando armado, y más de ahora en adelante. Y bien armado. Las personas que tengan armas y la entreguen son unos pendejos. No entreguen sus armas. Ármense. Busquen quien le venda. Un tapitola, una ametralladora, un cañón. Porque aquí las autoridades no han dado pie con bola con el problema de la delincuencia. Entonces tenemos que defendernos. Porque cuando vayan a salir a desarmar, ¿A quién me van a desarmar? A mí, que lo tengo con permiso. Para que el que entró a mi casa el día de mi cumpleaños me mate el armado. Señor secretario de Interior y Policía, este es el que va a entregar las armas. Cuando ustedes como gobierno respondan ante la delincuencia que hay en este país, enclavada a todos los niveles, entonces entregamos las armas. Pero mientras tanto, nosotros no podemos desarmarnos cuando la droga está a todos los niveles. ¿Usted cree que Wilton Guerrero va a entregar sus armas? No se puede Wilton, no se puede Wilton, no se puede Wilton, hay que protegerlo con armas. Y nosotros los ciudadanos comunes, ármense, tengan en su casa armas de fuego para matar a los delincuentes que entran a nuestras casas. A matarnos. O nos vamos a arrodillar. Entonces, esos asuntos de que van a desarmar la población. No, señor secretario, querido Franklin. Porque tú no andas desarmado. Tú no andas solo en la calle. Tú como secretario de Interior y Policía, andas con dojipeta, con guardaespaldas. Yo no puedo hacer eso. A mí no me gusta, pero sí ando armado. Y bien armado que ando de ahora, más que nunca. El que me venga a quitar un arma, a mí lo mato. Sea policía, sea el secretario de lo que sea. Porque yo no me voy a dejar joder. Hay que entender que la delincuencia le ganó el pleito a las autoridades. La droga, los ladrones, los contrabandistas, están ubicados en todos los estamentos del país. Y entonces lo van a desarmar nosotros. Ese señor entró a mi habitación. Armado y le cayó a tiro al guardián de mi casa. ¿Usted quiere que yo me desarme? Señor secretario, que yo entregue mis armas, coño. ¿A dónde que estamos viviendo? Vamos a ver qué legalistas es de aquí. Entregale esto a la delincuencia. Vámonos, vamos a cerrar esta vaina. Ahí está mi mujer, mi hija, todo el mundo. Entró ese señor armado, le cayó a tiro al guardián de mi casa. Y el secretario interior de mi policía quiere que yo entregue las armas, que le entregue a la ciudadanía. Que nadie entregue sus armas. Al contrario, que no tenga que las busque, porque los delincuentes andan armados. Mejor que la policía. La policía no es que ande con disparate. Y que revolve el riquillo, que tiran dos veces y se desalman. ¿Ok? Entonces ese es mi mensaje a la población. Con todo el cariño, con todo el respeto a las autoridades. Ahora mismo acaban de dar la orden del secretario. Desde el 22 de diciembre, romo 24 horas. Hasta enero. Bien, todos. Un país a lo loco. Romo. 24 horas de romo. Por la política. Por la vaina. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. Nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos. Como unos ricos sándwiches con jamón hindúbeca y queso de papa derretido. Mmm, o unos ricos pinchos de salami, mis preferidos. Y es que por más de 50 años, hemos puesto en tu mesa los mejores productos. Sibao Meat Products, tradición de calidad. Para realizar cualquier trámite, en el Consulado General de la República Dominicana, en Nueva York, ahora tienes que hacer una cita. Así que estos son los pasos a seguir. Primero, ingresa a nuestra página web, consulado rd-ny.net, luego pulsa Enter. Segundo, haz clic en Hacer cita en línea. Tercero, selecciona la sede principal y luego haz clic en Next. Cuarto, escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next. Quinto, escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo Next. Sexto, completa el formulario con tu nombre, tu número de teléfono y tu email. Séptimo, confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones. Recuerda que si vas a renovar tu pasaporte, necesitas Cédula de identidad vigente, acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior. Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede. Consulado General de la República Dominicana Por fin, el Condado del Bronx cuenta con el salón de eventos más importante de los hispanos en New York. Beverly Hills Manor Un salón con todas las comodidades para bodas, eventos sociales, ruedas de prensa, reuniones empresariales, seminarios y fiestas a todo dar. Beverly Hills Manor El salón de eventos más importante del Bronx 1700 Giron Avenue, Bronx, New York Con el teléfono 718-400-9080 Beverly Hills Manor ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Que vamos seguro médico a todos los dominicanos Con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 Y le duplicamos la cantidad que le daban Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios Para que haya empleo, empleo digno para los dominicanos y para las dominicanas Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana Presidencia de la República Dominicana Hoy junto con el alcalde Eric Arden Con la policía de la Ciudad de Nueva York Nuestro departamento de transportación que dirigimos Está invirtiendo 4 millones de dólares En una campaña en toda la ciudad En nueve idiomas diferentes En los medios sociales, periódicos, radio y televisión Con un mensaje Reduzca la velocidad Y de esa forma estarán ustedes seguros Los peatones y los ciclistas también Las cosas pasan rápido en la calle Su velocidad le puede parecer lenta al manejar Pero si atropella a alguien Es espantosamente rápida Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora El exceso de velocidad arruina vidas Reduzca la velocidad Y yo no sé si este PRM sigue así Dejando que esta gente le digan todas esas cosas al pueblo Y no salen en defensa Del presidente Abinader Lo veo jodones Para una reelección Sinceramente Porque esto no me tocaría a mí Esto tiene que salir La dirección del PRM Paliza como presidente Del PRM Y Carolina Y esta gente A desmontar eso Como lo desmontamos nosotros Pero yo lo estamos jodidos Sinceramente Vamos con la llamada A ver que opinan ustedes Dejando que esta gente hable Buena, buena Si, buena Mira de Víctor Si Me están escuchando Está todo bien Buena Buena Adelante 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 hermano Buenas noches Bueno aquí viendo Que esta gente cree Que uno no tiene memoria Adelante hermano Díganle al mundo Que él nos hable de donde Si, José Jiménez De Nueva Mire, yo me voy a hacer breve Cójalo con calma Cójalo con calma Que no queremos Puederlo a usted también Porque lo veo Que usted está un poco Exaltado Cójalo con calma Por favor Ahora le iba a decir esto Mire Usted tiene toda la razón Ese programa Que usted está dando hoy A mí me gustaría Que usted lo repitiera El lunes Por si alguno Hacía La República Dominicana Pueden ver A donde salió Predi Hablando Por favor Si usted lo puede repetir El lunes Gracias Está bien Y vamos a hablar con la producción Gracias Gracias José de Nueva Seguimos Seguimos Rápidamente Señores ¿Qué opinan ustedes de esto? Porque la verdad que Es lo que él dice De verdad Pero es que uno me da rara A ver Como que uno Como que uno es ignorante Como que uno vive en un país Como que uno no tiene memoria Y yo llego a decir una cosa Hay un millón de dominicanos Lo creen eso Lo oyen hablando Y lo creen Buena 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 Si tanta noche A los delincuentes A todos los delincuentes Dale para abajo Y a los hombres serios Y de familia Verdad Armados Están armados Ahí para defenderse Eso es lo que tienen que hacer allá Eso es fatal Que no se conmueven Ni de su madre Ni de su padre Esos delincuentes Y ni amigos Tampoco Gracias Gracias sonrisa Gracias Señores ¿Qué opinan ustedes? Porque Es verdad Lo que él dice José Pero que uno tiene que darle radio Porque Quien lo oye hablando Se lo cree No Eso es la vida De él El culpable Pero venga acá ¿Qué creen estos peleadistas? Buena 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 ¿Cómo están ustedes Mi hermano? Estamos bien hermano Díganle al mundo Quien nos habla ¿Y de dónde? Le habla Novil Tejera Soy Guagana Sabaní Vivo aquí en Brooklyn Nueva York Adelante Brooklyn ¿Y usted cómo está? ¿Supo lo que le pasó? Bueno aquí viendo esto ¿Qué? Esta gente Si no lo siento Van a coger El gobierno otra vez Hablas de mentiras ¿Supo lo que le pasó Al gobierno Al Al Consul Dominicano Allá en Santo Domingo En la funeraria Que lo calderiaron Ahí había un peledeíta Parece ¿Verdad que sí? Ay Santísimo Gracias por su llamada De tu ayón malo Gracias Brooklyn Ay yo no soy fácil Sí que le llevó Sí que le llevó a la cartera Al pobre Eligio Sí Dí que le llevó a la cartera Eligio El pobre El Consul En la funeraria En la funeraria Bueno Bueno Buena 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 noche Licenciado Pedro Buena noche Adelante Dime Diga al mundo Que me hable De donde Cierro con usted Adelante Le habla Hortensia del bronce Adelante Hortensia Mire Oye lo que le voy a decir Mire Mejor se monta El demonio Antes de dejar Que esa gente De dejar que esa gente Se monten ahí Ellos creen Que se van a montar Porque de que ellos hablan Si la herencia De toda esa delincuencia De esa mardita vaina Que está pasando allá Ellos son ellos Y los que vinieron Del PRM También creen que Van a seguir haciendo lo mismo Porque es una maldita herencia Que no tiene Que no tiene límite Pero ese límite Se tiene que acabar Gracias Hortensia Me estás sacando Ya Lo mardito que lo estás Ay revoltea Gracias Hortensia Sacalo de ahí Ya 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 Hortensia Llévate Hortensia 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 Por favor Señores No hay tiempo para más Sean felices En oro Vivan en paz Sin envidia Ni egoísmo Señores No se dejen engañar Con esa palabrita bonita Vamos a la realidad Bendiciones Nos vemos el lunes Que no hay tiempo para más